Hola a todos y todas, les doy la bienvenida a esta entrega de 64 minutos de escritura, una iniciativa de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas, VibroRed y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Esta hace parte de las iniciativas que tenemos para todas las personas que nos encanta este arte mágico de escribir. También busca complementar los espacios de formación y lectura que tenemos a lo largo y ancho de la red. Esta es la sexta de 8 entregas en que yo, Sergio Gama, escritor y tallerista, estaré compartiendo con ustedes consejos, herramientas, tips y sugerencias que me han servido a mí para escribir y que le han servido a muchas otras personas en espacios de taller que he podido acompañar. En este video que vamos a ver a continuación, voy a compartir con ustedes unos consejitos sobre los arquetipos del bueno, el malo y la damisera en apuros. Antes de comenzar a hablar de propiamente el bueno, el malo y la damisera en apuros, debemos hablar del arquetipo del héroe. Es el personaje que salva el día, que sobrepasa todos los obstáculos y logra salvarnos a todos. Es un personaje que normalmente está en una gesta, en una búsqueda. Pensando en los arquetipos desde la Grecia clásica, debemos comenzar a entenderlo desde Heracles, o Hércules en el nombre que le dan los romanos. Él era por el lado de su papá Zeus, Dios, pero por el lado de su mamá, Humana. Era mitad humano y mitad Dios. Y su gran gesta, su gran objetivo es ascender al rango de Dios. En ello aparece Hera, que se opone. Y por eso Heracles debe pasar sus doce trabajos, esas labores tan difíciles para lograr volverse un Dios. Pero ese no es el único héroe que podemos encontrar en la literatura. También está Sherlock Holmes, que es un héroe que apela a la estrategia, a la astucia, a la inteligencia. Porque los héroes no son solo fuerza, no son un gran despliegue de poder. También va a haber poder acá. Bien, ahora vamos a pasar a lo mejor del video. Hablar de los villanos. Claro, no comenzamos con el arquetipo del villano, porque el villano no se caracteriza por su maldad. Pensado desde los arquetipos, lo más importante del villano es que representa lo opuesto del héroe. Busca lo contrario al héroe. Busca que el héroe no logre lo que desea y necesita lograr. Esa es la clave. En ese mismo sentido, el objetivo dentro de la historia del villano debe ser caer derrotado por el héroe, para que así nuestro héroe tenga su gran momento de gloria. Así como el gran héroe por antonomasia de la Grecia clásica era Heracles o Hércules, en la misma Grecia, la gran villana por antonomasia era Hera, la esposa de Zeus, que buscaba evitar que Heracles ascendiera al rango de Dios. Pero no es tal vez el villano que más tenemos en mente todos y todas, sino aquel que le aúlla a la luna, que se quiere comer tres cerditos, un montón de cabritos, se come a una nieta y a su abuela, el lobo feroz. Si ustedes ven con cuidado todas estas historias, el lobo es el villano más importante que hay. Es el más frecuente y es el que representa eso, la oposición. Busca aprovecharse del débil, de la huerfanita, busca devorar a aquellos que están a merced. Y el héroe siempre representa lo opuesto, el leñador o cazador según las distintas versiones de caperucita o el cerdito mayor, en el caso de los tres cerditos. Pero en literatura también podemos hablar, así como hablamos del héroe de Sherlock Holmes, podemos hablar del villano con James Moriarty. Moriarty representa el lado opuesto de Sherlock. Los dos son brillantes, etcétera, comparten muchos rasgos, pero mientras Holmes usa eso para el bien, Moriarty lo usa para el mal. Un poco lo mismo se puede pensar con Darth Vader. Darth Vader tiene todos los poderes de los Jedi, pero los lleva hacia el lado oscuro. Y esa es una de las características más importantes ahí. Pero también tenemos villanos que representan totalmente lo opuesto, como Maléfica en La Bella Durmiente, o el Guasón para Batman y el Extrutor para Superman. Mientras Batman es solo planes, el Guasón es caos y locura. Mientras Superman es una gran fuerza bruta y una gran bondad, el Extrutor es una inteligencia descomunal y pura, pura maldad. Ya que hablamos del bueno, el malo, ahora hablemos de la dama y Selena Puros. Es un arquetipo que tiene que ver con un personaje femenino que necesita ser rescatado. Es un personaje que no se vale por sí mismo, pero que esa necesidad de ser rescatado plantea el conflicto de la historia. Podemos pensar en ese sentido en muchas historias de cuentos de hadas, Blancanieves, La Cenicienta, etcétera. Y pues ahí aplica. Sin embargo, me parece muy importante mostrar que ese arquetipo también ha tenido un gran conflicto y que se ha cambiado muchísimo. Antígona de Sófocles, desde la Grecia clásica, plantea una mujer que toma las riendas de su familia ante una gran tragedia que viene de generación en generación, que arranca con el padre de Edipo, la tragedia de Edipo y ella como hija recibe toda esta carga y debe enfrentarse a la ley de los humanos y a la ley de los dioses. Ahí esta lógica de la miseria en apuros se rompe, pero no es el único caso. Más contemporáneos tenemos un poco a Jane Eyre de Charlotte Bronte en que una mujer es el motor de la historia porque sus acciones son las que más en la historia. Ella es la protagonista que no necesita ser rescatada. Un poco de spoiler, ella termina rescatando al hombre. Un poco de spoiler, lo siento. Un poco más contemporáneo tenemos a Ken Follett con los pilares de la tierra. Sí, me revisan con cuidado esas novelas porque son varios de una saga. Los personajes femeninos no son mujeres que necesitan ser rescatadas. Todo lo contrario, son mujeres que ponen las condiciones, ponen las reglas y se la juegan. Eso es muy importante. Asimismo, ya hemos hablado a Sherlock Holmes. Hablamos de James Moriarty, pues hablemos de Enola Holmes. Si bien no es parte de las novelas de Sir Arthur Conan Doyle, sino de Nancy Springer, es un personaje femenino, una niña que se enfrenta a un mundo que está en contra de ella y sale avante. Es ella contra el mundo. No necesita que nadie la rescate. No es una miseria en apuros. En este caso, la invitación va a apuntar a esos personajes que a uno siempre le gustan mucho. Los villanos. Primero, piensa en un villano qué características quieres que tenga, cómo quieres que sea, qué maldad va a tener, qué características va a tener. Cuando hayas pensado en ese villano, ese villano perfecto, piensa en el héroe, en el héroe perfecto que se puede oponer, pero un héroe improbable, que tenga todo para que le salga mal. Luego, arma la historia, escríbela. Voy a pensar en un ejemplo. Por ejemplo, como villano, un hombre malvado, muy astuto y sagaz, que se aprovecha de todos y mueve todos los hilos de una ciudad para someter a la ciudad. El héroe improbable podría ser... como el villano tiene todo ese poder político y económico, claro, el héroe improbable tiene que ser un héroe que no tenga ni poder político ni poder económico, cuya fortaleza sea tal vez su fuerza, puede ser una fuerza sobrenatural o su bondad, una bondada prueba de fuego. Puede ser. Recuerden, la oposición tiene que estar muy clara entre el héroe y el villano. Y luego desarrollaría la historia con esos dos personajes. Ustedes, cuando tengan su historia, por favor, compártanla en redes. No olviden etiquetar a la red y usar el hashtag 64minutos para que podamos encontrarlas. Aquellas historias que más nos sorprendan, las compartiremos desde nuestras redes. Y en el siguiente video, vamos a seguir hablando de cómo construir personajes, ya no desde los arquetipos, sino de algunas herramientas de caracterización que me han servido muchísimas veces. Y recuerden que el material que hemos trabajado lo pueden encontrar en las diferentes bibliotecas de Biblored y en la Biblioteca Digital de Bogotá. Muchas gracias y hasta luego.